Eso, si la droneas, una Nomad la molesta mucho, la Gridlock también molesta mucho. Si vas con equipo una Kali o una Zofi, si no pura granada. No jodas, 05kb. Va a cheating, va a cheating. ¿Quién va a cheating? La Zami. Sí, joder. Una pirueta. Hostio, me cago en loco. Vale. Vale. Faltaba, tío. Is cheating. I know you're like. Bueno, a ver. A GMA, denunciar trampas. No tenemos suerte de ultimamente. Cry, denunciar trampas. Se coló. Y el Jerry es el que me ha busteado. Madre mía, es un peón zasos. A la verga. Hostia, es la primera peonza que veo en esta temporada, eh. Lleva a muerto de champion. Me estoy mareando por verlo, tío. O sea... Hay que hacer el Twitch, tío. Sí, cancelar la predicción. ¿Que lo ha matado? ¿Sí? ¿La ha matado? No te creo. Ah... Bueno, los Gires son buenos igual. Hostia, ¿qué skin lleva, tú? Qué cabrón. Esa skin no se puede conseguir desde hace... De la Season 1, yo creo. Así que ahí vanieron como tres personas o cuatro. O sea, o dos. ¿Qué le pasa al Lesion? Está dando un ataque cardíaco. Es un cheto nuevo. Que lo puedes dejar injure y lo deja tumbado o algo así. Es un cheto nuevo ahí. O sea, que van todos cargados, tío. No, no, no. Es el pibe este que lo hace a él. Lo deja en el suelo y solo juega a él. Lo puede hacer a nosotros, eh. Lesion modo sexual. Está dando un ataque cardíaco al Lesion, tío. Me está pegando. Hola, Nico. Mira, Oni-chan, mira, mira. Me está pegando. A los escudos directamente les hace eso, tío. Sí, sí, sí. Chaval, van muy cargados. ¿Qué coño? ¿Qué he hecho? Sí, tío. Yo esas cosas lo... Me he buggeo. No sé ni dónde está, tío. Yo me he buggeao. Estoy apuntando, pero tengo el escudo desplegado. Tranquilo ahora. Mira, aquí está uno que le ha dado un paro cardíaco. Míralo. Sí, pero siempre es el Jerry porque te ha buggeao. Es el boosted. El Jerry. El Vigil también. Sí, el Vigil. Esto creo que nos lo puede hacer a nosotros también, eh. Pero no estoy seguro. Ah, no, mira la Ela. Porque la Ela, ¿no? Mira esto de aquí dando vueltas, tío. Es que madre del amor hermoso, tío. Yo estoy poniendo a nomads. Ahí me he caído. Sí. Da igual que lleve ese escudo... Perfora, ¿no? El escudo. Es que no sé, porque no se ve... No va a haber forado la osa, yo creo. Sí, tío. Tío, no sé, no... Si lo pasara bien. Sí, no sé, güey. Tío, madre mía, su drone. Estoy viendo ahora mismo su drone. Madre mía. ¿También es una peonza? ¡Hostia, sí! ¿Dónde? Está flotando como un satélite, tío. Por aquí. Ah, volando. Aún sigue el cheto este volando todo, tío. ¿Qué cojones, brother? ¿Qué cojones, brother? Madre mía, tío. ¿Cómo es posible que siga este cheto? Hay que reportarle, no sé si lo habéis reportado. Míralo, ya está. Ya me está dando... ¿Eh? Vaya farmer de puntos, ¿no? Ah, no. Ya no me dan puntos. También me da. Están todos, yo creo, ¿eh? Muy raro, tío. Mamá. Ahí viene. Madre mía. Rompe los cepos y todo es inviable matarlo, ¿eh? Este cheater... No sé cómo lo ha matado la Twitch la primera ronda. Creo que lo ha matado el compañero, ¿eh? No sé cómo lo ha matado. GG encima. Tendrá los santos huevos de poner GG. Madre mía. No, tío. Yo no sé si irme. No, no. Ya nos da última, Nicolás. Sabes que es lo bueno que grabas a un rato fresco a la siguiente parte. Tendrá un sitio. Primero. Let's go. Ya, la IQ va chetao, tío. Sí? Lo que es chetao. Va haciendo peganza, ¿eh? No, pero... Va atrás, ¿está corriendo? O que va atrás, está corriendo.. Esto me hará. Joder, tío. APK, denunciar, esto fue rolo, esta jugando solo Q, este es como el, este no será la ELA, no? No pero, te imaginas que es la ELA que nos tocó, no se puede o que? Está muerta, no tendrías que haberla matado, ahora tenemos el T-MOOL todos Todos los LAKAIS son poco probables, si mas esos que son de Alpha Pack, no? No te creo, que ha pasado, te ha maneado, ya que te lo he dicho eh? Tio, pero si la otra vez funciono, no? Se acaba de resufitar ella sola o lo ha resufitado el otro? Nah, le habrá resufitado el otro Ops, are you getting boosted by that guy? Ops, are you getting boosted? Ops, are you getting boosted? Estoy imbecil, tío Tienes fuego amigo puesto, no? Que si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!